De media punta, atrás del 9 o de interior, pero bueno, lo importante era ingresar, hacer un buen partido, ayudar desde donde estoy al equipo y bueno, por suerte hemos quedado con los 3 puntos y una victoria importante en casa. ¿Tú opinión vosotros? Sí, yo creo que no ha sido fácil, un partido que se nos ha complicado y bueno, por suerte lo pudimos abrir en el segundo tiempo y quedarnos con la victoria y seguir ahí arriba. Sí, yo creo que arrancamos de menor a mayor, hemos ganado los 6 partidos de Liga y bueno, hoy hemos enfrentado a un gran rival, una gran medida y bueno, ahora dar vuelta a la página y seguir adelante que se vienen grandes partidos. ¿Hace 8 meses que está en París? ¿Cómo te sentás aquí? Bien, la verdad que es muy cómodo, lo he dicho en veces anteriores, la verdad que estoy feliz de jugar acá en un grandísimo club acompañado de grandes jugadores y bueno, tratando de sumar más minutos para mi progresión, pero lo más importante es ingresar y ayudar al equipo.